Crisis social en el FC Barcelona. La campaña de abonados ha sido un completo desastre. De hecho, hasta el español, en segunda división, tiene más socios, más abonados que el FC Barcelona. Y a la entidad presidida por el Joker Laporta no le ha quedado otra que poner descuentos. Parece el día sin IVA de Mediamarkt lo del FC Barcelona para los próximos partidos. ¿Por qué? Porque hay que llenar el Montjuic porque a nivel económico va a ser una catástrofe el traslado desde el Camp Nou a un estadio en el que ni siquiera van a poder meter 40.000 personas. Y repito, la crisis social es evidente. Lo que pasa es que te la están intentando ocultar entre unos y otros. ¡Aleo! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Cuando hablamos del tema económico del FC Barcelona, cuando analizamos todas las pérdidas que está teniendo, cuando te ocultan que dejaron de ingresar mucho dinero por la Champions en las últimas temporadas, que el Barça ahora va a jugar en Montjuic y te lo pintan como que, bueno, la montaña mágica tampoco va a ser demasiada pérdida. La realidad es que el agujero económico que va a tener el Barcelona con el traslado a Montjuic es impresionante. Es impresionante. Primero porque en el Camp Nou, la temporada pasada, estaban metiendo de media unos 75.000, 80.000 espectadores y esta temporada en Montjuic, salvo que empiecen a regalar entradas, que queda poco para que lo hagan, es muy posible que no haya ni 40.000 personas en algunos de los partidos. De hecho, la fase de grupos de la Champions, que les ha tocado un sorteo bastante amable, por así decirlo, con el Oporto como gran rival, por decirlo de alguna manera, pinta de aquella manera para el tema de las entradas. O el tema turístico se activa y consigue vender muchas entradas para la Champions, o cuidado porque partidos tan poco atractivos no van a atraer a demasiada gente. Y lo peor no es eso. Lo peor es el rechazo social o cómo la gente, la afición, el aborado del Barcelona ha dado la espalda al club. Repito, porque de los 80.000 que entraban o que iban al Camp Nou, lo de Montjuic se va a quedar en menos de la mitad, en bastante menos de la mitad, porque de hecho, el tema de los abonados no ha llegado ni a los 20.000, cuando las previsiones, las optimistas, eran de unos 27.000 más o menos al empezar la campaña de abonos. Primero quiero que leáis esta noticia que he visto en OK Diario antes de ir con el día sin IVA, una forma de llamarlo, que ha puesto el FC Barcelona en marcha. Aquí tenéis la noticia. El español es el primer equipo de Cataluña en abonados. En segunda tiene 7.000 más que el Barça. Es un 30% más que el club culé. Y dentro de la noticia, una noticia firmada por Pedro Antolinos, el español ha goleado al Barcelona en su campaña de abonos de este verano. El club perico, que este año milita en segunda división, ha anunciado en las últimas horas que ha llegado a la cifra de 24.311 abonados, unos números que superan con creces a los de un Barcelona que solo ha podido reclutar a 17.064 fieles en el traslado a Montjuic. La cifra del Barcelona es pírrica. Es absolutamente insuficiente y además, comparándola con la del vecino, desde luego que es preocupante. Porque el vecino acaba de descender a segunda división y ha conseguido meter, de momento, 24.000 abonados. Bueno, de momento son los que se van a quedar. Luego ya veremos cuánta gente acude a los estadios y demás. Porque, repito, lo que quería hacer el FC Barcelona, aparte de meter 10.000 abonados más de los que ha metido, era luego mucho reclamo turístico, la creación de mucho palco VIP para que, evidentemente, la gente que fuera al estadio pagase mucho más dinero. Entonces, bueno, pues podría no cuadrar, pero sí acercarse a un equilibrio de cuentas que finalmente no va a suceder. Y entre unas cosas y otras, lo cierto es que no te lo están contando, repito, en la prensa catalana no lo ves en Sport, no lo ves en Mundo Deportivo. De hecho, debo decir que el medio que más se ha acercado a contarte este tema ha sido Más que Pelotas, que es un canal de YouTube, de YouTube Barça, dirigido, presentado por Adrián Sánchez y es el que más que sí que le ha puesto un poquito de bueno, de baño y masaje al tema, le ha intentado relativizar, pero te lo ha contado. Te lo ha contado porque Sport y Mundo Deportivo en las portadas lo sale y dentro de los periódicos lo encuentras de aquella manera cuando la realidad es que estamos hablando de una catástrofe económica para el Barcelona. Porque si ya de por sí el traslado del Camp Nou a Montjuic era doloroso a todos los niveles, a nivel social, a nivel de presencia del público porque en el mejor de los casos ibas a meter casi la mitad de espectadores que los que tenías en el Camp Nou y luego a nivel económico. Pero es que a nivel económico es todavía peor de lo que en el propio club pensaban. ¿Y qué ha tenido que hacer el Barcelona? Pues poner ofertas como si fueran las rebajas. Como si fueran las rebajas, como si fuese los ocho días de oro del corte inglés, el día sin IVA de Media Mar, el 3x2 de Carrefour, la segunda unidad al 70% de Carrefour, la segunda unidad a mitad de precio del Lupa. Estoy al tanto de todas las ofertas porque yo ya soy un padre de familia y yo busco la mejor oferta sobre todo para el tema de pañales. Esto, repito, no me lo estoy inventando y no lo he encontrado en ningún medio de comunicación. De hecho, lo puedes encontrar tú mismo. ¿Dónde? En la página web del FC Barcelona. Aquí tenéis varios ejemplos. Promoción residentes. Repito, esto no está en un medio de comunicación ni madrileño ni catalán ni nada por el estilo. Está en la web oficial del FC Barcelona. Promoción residentes. Compra de una a seis entradas a través de la página web del club con el código promocional RESIDENTE y obtendrás hasta un 40% de descuento en cualquier zona del Estadio Olympic Jewish Combines para entradas básico. ¿Qué estás esperando? Unidades limitadas. Pero es que te vas a otra parte de la página web del FC Barcelona y te van a elegir entre una serie de packs en los que te puedes ahorrar algo de dinero. Tienes tres. Escoge tu pack, te dice el FC Barcelona. Pack 42 en vez de los 83 que valía anteriormente. Pack doblete la Liga Diciembre que incluye partidos contra Gerona y Almería 50% descuento localidades juntas al igual que el anterior 64 euros en lugar de los 128 que costaba anteriormente. Y ya por último Pack Hat-Trick de la Champions. Cuidado a este. Te incluye los tres partidos que va a jugar el Barça en la fase de grupos en casa Amberes Shakhtar y Oporto toda la Liga evidentemente en la Champions localidades juntas 50% de descuento se quedan 69 euros lejos de los 137 que costaba anteriormente. Ya os lo he comentado antes la parte buena del sorteo que ha tenido el Barcelona es que salvo de bacle histórica se va a meter en los octavos de final de la Champions. La parte mala es que son partidos muy poco atractivos. Muy, muy, muy poco atractivos. Y si hay gente de por sí le está costando ir a Montjuic si encima tú le pones un partido contra el Shakhtar o un partido contra el Amberes pues hombre la gente va a estar bastante lejos. Entonces ¿qué ha hecho el FC Barcelona? Meterte un pack de tres partidos a un precio muy, muy, muy bajo para intentar llenar Montjuic. Esto lo que va a maquillar es la visibilidad la presencia de los aficionados en el estadio y tal pero las cuentas digamos que bueno pues las va a poder aliviar un poquito pero muy, muy poco. ¿Por qué? Porque va a ganar algo de dinero con el que no contaba porque las entradas con el precio normal no te las iba a comprar nadie pero claro va a ser pan para hoy hambre para mañana. Tú el día que el FC Barcelona tenga partidos más serios pero que no consigas llevar a la gente al estadio no vas a poder poner un 50% de descuento en packs toda la temporada evidentemente porque el Barcelona vive de los ingresos también en el tema del estadio. Entonces cuidado que el panorama es bastante preocupante en Barcelona la campaña de abonados ya no tiene arreglo doy por hecho que ya se ha cerrado porque en todos los clubes se ha cerrado ya la campaña de abonados luego cada uno podrá comprar sus entradas podrá comprar algún pack especial como tiene el FC Barcelona y demás pero la campaña de abonados ya no tiene arreglo ha sido una catástrofe para el FC Barcelona ha metido 10.000 personas menos de las que pensaba en esa campaña de abonados con lo que eso conlleva en cuanto a impacto económico y ahora lo que le queda es sobrevivir durante la temporada que vayan bien las cosas para que la gente siga subiendo a Monjuic porque si encima van mal la gente va a dejar de ir y luego intentar poner precios fáciles precios accesibles un pack para la liga un pack para la Champions un pack para diciembre una oferta de residentes con un código promocional como si tú te metes en Amazon te pones a comprar tal y te han mandado un código promocional que lo tienes que poner ahí para que te salga más barato o sea es una locura el Barça está intentando hacer una labor comercial para rascar algo de dinero porque lo de Monjuic es un agujero es un agujero entre el tema de las palancas el aval de la porta los salarios los fichajes no porque este año casi no se han gastado dinero el impacto en negativo que ha tenido el traslado del Camp Nou a Monjuic y luego ya veremos si se podrá llevar a cabo el tema del Camp Nou la situación del Barça es cada vez más delicada lo que pasa es que ya lo sabemos el relato los mamporreros el cortijo de la porta pues a la gente a su gente le cuenta poquito muy poquito y un poquito de aquella manera y luego pues nada lo de siempre llegará el momento en el que seáis sostenibles y vendrá Paco con las rebajas y dirá señores ya no podemos rascar más el Barça no tiene ya ninguna salida porque lo de las palancas por ejemplo está muy bien pero llegará un momento en el que no haya club que vender no haya partes del club que vender y la porta no podrá poner a Vales toda la vida salvo que Javier Tebas el super madridista de Javier Tebas le permite hacerlo de aquella manera pero vamos que hoy en un capítulo más de cuidado que todo va bien en el Barcelona pues tenemos lo de Monjuic lo de Monjuic un día lo de Negri ir a otro lo de que tienen exceso de directivos que lo vimos ayer en el diario Sport por otro lado pinta feo el tema en el FC Barcelona a mí no me duele pero os lo tenía que contar claro que sí gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente